Cuando veo las estrellas, creación de tus manos De tus manos, obra maestra arquitectónica Cuando veo las estrellas, creación de tus manos De tus manos, obra maestra arquitectónica Me da tristeza, me da nostalgia Al ver que el hombre no entiende Estas cosas ni las medita Porque su alma está lejos Porque su vida está distante de Dios Porque su alma está lejos Porque su vida está distante de Dios Mira al Señor que murió Dando su vida por ti y por mí Mira su cuerpo inmolado en la cruz Mira al Señor que murió Dando su vida por ti y por mí Mira su cuerpo inmolado en la cruz Ella cruz La naturaleza exalta el poder de tu gloria Admirable Admirable Obra maestra arquitectónica Me da tristeza Me da nostalgia Admirable 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 El whirlpool Labomin Ar align Admirable Absenty Admirable Admirable Flights En la cruz, en la cruz En la cruz En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz